Gilberto Vega dice haber recibido el mejor regalo de Navidad que uno pueda esperar. Gracias a Mónica, mi regalo de Navidad fue una bendición y entrando al año nuevo me veo más optimista en cuanto al futuro. El residente de un suburbio de Chicago padecía de una condición renal y tuvo que someterse a tratamientos de diálisis por tres años para limpiar su sangre. Cuando estaba en diálisis me drenaba la energía y no pensaba en el futuro, dijo Gilberto, a quien tuvieron que removerle sus dos riñones. Su esposa, con quien contrajo nupcias hace más de 30 años, le donó uno. Le pregunto al cirujano, ¿usted conoce a alguien que le quiera dar un órgano? ¿Una familiar o un amigo? Y yo dije yo. Las posibilidades de que ella fuera compatible para poder donarle el riñón eran una en 400 mil, por eso dicen sentirse afortunados. Dicen también que es algo increíble, pero cierto porque personas con condiciones similares pueden permanecer en una lista de espera de 10 a 15 años para poder recibir un riñón. Ay, no me puedo creer que mi riñón está ahí, ahí adentro mi riñón. La operación fue realizada hace unas semanas en el hospital de la Universidad de Illinois y ahora Gilberto ya está en casa con más energía y amor por la vida. Dice que ahora puede jugar béisbol nuevamente con sus hijos. Ella es mi superheroína. Me rescató hace 34 años cuando nos casamos y lo hizo nuevamente, ahora al darme un riñón. La pareja enfatiza que más latinos deberían considerar hacer regalos de vida. Lo que queremos decir a la gente afuera es que por favor piensen en donar un órgano porque tenemos dos riñones y nada más necesitamos uno. En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión.